... Desde Múnich 72, Colacao ha sido seleccionado como alimento olímpico por su poder nutritivo. Desde entonces, los atletas han llegado más alto, más lejos, más fuertes. Pero la base de su triunfo sigue siendo la misma. Una voluntad de hierro y una alimentación completa. Colacao, alimento olímpico también en Barcelona 92. En esta prueba vamos a disfrutar de una final muy apretada. Heineken, lo importante es participar. Si pasas más tiempo con él que con tu familia. Si los fines de semana te escapas con ella. Si tu vehículo es tu mejor amigo, cuida su motor con Lubricantes Repsol. Para que se mantenga joven y fuerte durante muchos años. Lubricantes Repsol. Lo mejor para su motor. Lo mejor para ti. Si te pusieras en el lugar de tu televisor, comprenderías lo duro que resulta dar algunos programas. Si no encuentras lo que buscas, ¿no será que todavía no conoces la 2? Ya sabes, elegir una programación inteligente es cosa de 2. La 2, para una inmensa minoría. Este es el camino que te llevará directo al futuro. Tu pista de despegue para hacer en dos años la carrera de piloto de líneas aéreas. Si tienes más de 18 años y el COU, tienes una plaza en el futuro. SENASA. Sociedad Estatal para las Enseñanzas Aeronáuticas. Empresas Eléctricas UNESA. Energía para el bienestar y el progreso de España. Bueno, pues ya puestos a batir récords, hoy España ha conseguido uno increíble. Cinco medallas en un solo día. Tres medallas de plata y dos oros. Y como decía José Ángel, voy a hacer recuento. Ya son en total 20 medallas, que en realidad son 22, porque también hemos asegurado una en water polo y boxeo. Trece de oro, cinco de plata y dos de bronce. Y qué mejor noticia para hacer ya el relevo de presentadores. El último de los Juegos Olímpicos. Qué pena. Sí. A uno le da pena realmente que esto se acabe, porque parece que estamos en un sueño. Un sueño desde las dos perspectivas. El sueño físico también hay que unirlo, pero al que me refiero fundamentalmente es al otro. Hoy es un día magnífico, o sea que vamos a estar contentos. Mejor día. Ahora viene el mejor día de la historia del atletismo, del fútbol, del deporte. Vamos a tener un programa de muchos quilates hoy. Bueno, os dejo con el baloncesto. Gracias María. Gracias María. Bueno, hoy en Badalona tiene que pasar muchas cosas. Estados Unidos tiene que subirse al podio, tiene que dar su mejor espectáculo. Croacia debe cumplir su misión de no dejarse apalizar. Debemos disfrutar de un gran espectáculo. No habrá emoción, en cuanto al marcador se refiere, pero sí habrá espectáculo. Es la última oportunidad que vamos a tener de poder ver en una pista española, en un palacio de deportes español, a una serie de figuras míticas del baloncesto mundial. Así pues, relájense y disfruten. Estados Unidos, Croacia, final, Juegos Olímpicos, baloncesto. Todas hemos soñado con estar aquí. Yo creo que hemos trabajado mucho y ahora se han hecho muy buenos resultados porque se han ganado equipos. Aquí ya se había ganado. Somos todos muy jóvenes y no hemos jugado ninguna Olimpiada. Dicen que tenemos tantas posibilidades como muchos otros equipos, que estamos en condiciones de ganar a cualquiera. Bueno, espero que no nos pese el dos negros. Bueno, nosotros tenemos mucha ilusión en sacar una medalla en Barcelona. Y por encima de todo somos un mismo. El VEX patrocina la Selección Nacional Masculina y Femenina de Baloncesto. ¡Eh! Estaba yo primero. Ahora estoy yo. ¿Qué pasa? Nada, pero como se lo diga mi primo... ¿Y a mí qué, tu primo? Mi primo toma mucho zumosol, ¿sabes? Bebe fruta, bebe energía, bebe zumosol. ¿Ah? Este es mi primo. El de zumosol. Zumosol, la energía del sol. El acontecimiento más esperado ve la luz. Barcelona 92. Con la fuerza de la nueva SEAT y su motor más joven. Los 100.000 voluntarios que participan en estos Juegos Olímpicos. Jóvenes con las ganas, el coraje y el entusiasmo de la nueva SEAT. Para hacer de la Olimpiada un éxito. Así es la nueva SEAT. Motor del 92. Se está batiendo un récord olímpico. El mejor tiempo para una Heineken. Heineken. Lo importante es participar. Gracias. Poner todo de ti en cada carrera. Correr. Ver en cada rival un desafío. Competir. Vibrar con la emoción de ser el primero. Ganar. Avanzar con el apoyo de todo un equipo. Innovar. Competimos por ti. Renault Fórmula 1. Con cada victoria construimos el futuro. Para resolver un crimen se puso en lugar de la víctima. Confianza o traición. No te fías de mí. ¿Dónde está el dinero? Corrupción o conspiración. Jamás me meto en esa clase de negocios. Willem Dafoe, María Elizabeth Mastrantonio, Mickey Rour, Arenas Blancas. El lugar más peligroso que existe. Si acompañó a tu hija en su primer día de colegio. Si tu mujer siente celos. Y cuando cumpliste 18, fue lo primero que deseaste. Si fue testigo de tu boda. Y cuando se pone enfermo, estás perdida. Si tu coche es tu mejor amigo, se merece solo lo mejor. En Repsol estamos trabajando para dárselo. Repsol. Lo mejor para tu coche. Lo mejor para ti. ¡Sí! Tonys son increíbles. Tranquilo, hemos entrenado duro. Después de este completo desayuno con Frosties, ya verán. ¿Tenéis un servicio mejor? ¡A un servicio súper! ¡Júgalas como un tigre! ¡Nos dice que los poderos da energía! ¡Despierta al tigre que hay en ti! ¡Y en ti! El equipo olímpico español de vela tiene todo nuestro apoyo. Estrella Damm les ofrece la retransmisión de este partido. Estrella Damm, la estrella de las olimpiadas. Algunos conseguirán el oro, otros la plata o el bronce, pero todos disfrutarán de una gran marca. Estrella Damm, la estrella de las olimpiadas. Y en ti, el actively de ellos se desplegarán. ¡Los de los años y la Movement I, la belleza de las olimpiadas! Estrella Damm. Estrella Damm te песniые. Gracias.